El uso de la palabra al senador José Narro Céspedes del Grupo Parlamentario de Morena para presentar su reserva al artículo 224 hasta por cinco minutos, suplicándoles ajustarnos a los cinco minutos, estimado senador. Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros senadores. Pues comentar que este movimiento de los trabajadores del Poder Judicial Federal inició en Zacatecas. Ahí fueron las primeras movilizaciones. Nosotros nos hemos entrevistado con ellos y decían los trabajadores, tenemos cinco años que no tenemos aumento salarial. Tenemos cinco años batallando porque muchas de las condiciones de trabajo de nosotros, ahí nuestros hijos, ahí están en los escritorios abajo durmiendo, las secretarias de los juzgados y de los tribunales federales. Porque los beneficios y los privilegios dentro del Poder Judicial de la Federación se concentran en la alta burocracia del Poder Judicial Federal. Esa es la verdad. Eso es lo que habría que decir. Por eso nosotros les decíamos a ellos, nos da gusto que ustedes se movilicen y participen, porque tiene que venir un cambio dentro del Poder Judicial Federal para lograr transformar ese Poder Judicial Federal y que realmente responda a las expectativas de la gente. Un diputado del Partido de Acción Nacional que fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, Felipe Borrego, fue secretario técnico del Consejo de la Judicatura y después fue consejero de la Judicatura Federal. Y le encargaron un estudio sobre los problemas que tiene el Poder Judicial de la Federación. Y en su estudio, ahí está el estudio de él, se reconoce la enorme opacidad, corrupción y nepotismo que tiene el Poder Judicial Federal y que nunca se ha hecho nada y que nunca hicieron nada. El reparto de los magistrados y de los ministros era por cotas. Fundamentalmente en aquel entonces el PRI le entregó los tribunales al Partido de Acción Nacional. Hoy lo que se está planteando es democratizar el tribunal y lograr una gran transformación. Aquí en el país hay reglas para el presupuesto, nadie estamos exentos de eso. El presupuesto se hace anual y los recursos que no se gastan por una dependencia o por uno de los poderes se tienen que regresar, tanto los subejercicios como las economías. Nadie tiene una bolsa aparte para tener algunos privilegios asegurados. Todos tenemos un presupuesto anual. Aquí en el Senado, al principio hicimos un recorte de mil quinientos millones de pesos para plantear esta política de austeridad y aprobamos una ley que es la ley de austeridad para que todos los poderes, no nada más unos, se tuvieran que sujetar a esta ley de austeridad y que nadie ganara, como dice la Constitución, por arriba del presidente. Y también se aprobó una ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, donde vienen los tiempos y los mecanismos en que se debe de administrar el presupuesto. Por eso hay un capítulo mil que es el tema de los salarios y las prestaciones a las que tiene derecho un trabajador. Ahí es donde deben de estar garantizados los derechos de los trabajadores, no en bolsas aparte o privilegios o bolsas oscuras, porque en el presupuesto viene contemplado lo que ellos piden, las prestaciones que ellos están planteando están garantizadas en el presupuesto. Año con año piden esos recursos. ¿Para qué quieren una bolsa aparte? Para mantener privilegios para la alta burocracia. Por eso esas bolsas no decrecen, sino aumentan año con año en forma ilegal, porque se dice que en el presupuesto, en la misma ley se señala que los recursos que no se usan no deben de servir para formar fideicomisos. Aparte, deben de devolverse esos recursos que son fruto de las economías y de los subejercicios, deben de regresarse a la tesorería de la federación. Hoy el país tiene enormes retos y dificultades y no es posible que uno de los poderes tenga bolsas discrecionales para poder hacer uso de esos recursos por encima de los derechos del conjunto de los demás trabajadores y mexicanos. Por eso nosotros planteamos… Permítame, orador, senador Narro, permítame, por favor. Fuimos muy cuidadosos. Senador Narro, permítame, por favor, un momento. ¿Con qué objeto, senadora Beatriz Paredes? Darle comedidamente al senador Narro si acepta una pregunta. ¿Acepta una pregunta el orador de la senadora Paredes? Adelante. ¿Acepta la pregunta? Un minuto para hacerla, dos para contestar. Gracias, senador Narro. Coincidiendo con su afirmación de que hoy el país no permite cosas opacas, ¿está usted de acuerdo de que los fideicomisos existentes en Sedena no sean auditables por la hipótesis de que son de seguridad nacional? Bueno, nosotros planteamos que todos los fideicomisos… Los recursos, usted lo sabe, senadora Beatriz Paredes, son públicos. A nadie le está quitando al Poder Judicial un recurso. Esos recursos son del pueblo. Igual, y todos los recursos deben ser auditables, transparentes, como lo dice la ley. Por eso nosotros planteamos que nadie puede estar exento del cumplimiento de la ley. La austeridad debe aplicarse en todos los mecanismos y la ley de presupuesto y responsabilidad en todos los sectores. Y nosotros buscamos proteger los derechos de los trabajadores. Por eso planteamos, y quedó muy claro en un transitorio y en la ley, que los derechos de los trabajadores deben de quedar salvaguardados. Nadie está atracando a los trabajadores del Poder Judicial. No se digan mentiras. Se están buscando… Ahí viene un texto muy claro en los considerandos y en el transitorio para que lo primero que se tiene que hacer con esos recursos es garantizar los derechos de los trabajadores. Adelante. Permítame un momento, senador Narroco. ¿Qué objeto, senadora Gálvez? Voy a hacerle una pregunta, si me lo permite. Adelante. Acepta la pregunta el orador. Un minuto para hacerla, hasta dos para contestar. Senador, nadie puede estar de acuerdo que haya privilegios en exceso. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. El tema es, usted mismo ha visto cómo está abandonado el campo y sabe lo que pasó en Segalmex. Y no lo digo yo, lo dice la Auditoría Superior de la Federación. 15 mil millones de pesos de quebranto y de robo en Segalmex. Es el equivalente a los fideicomisos que se quieren quitar. Entonces, me parece una incongruencia que no se investigue a Ignacio Valle y que se le quiera quitar a los trabajadores derechos laborales, porque la verdad es que sí se le está quitando. Ahí hay un considerando que habrá que ver qué hace el gobierno, pero yo creo que sí es un atraco y lo vamos a impedir. Pero, ¿qué opina de que en Segalmex Nacho Valle esté protegido en gobernación y el campo esté abandonado por el quebranto de Segalmex? Nosotros hemos denunciado estas irregularidades, y usted lo sabe, y hemos pedido que se hagan las investigaciones correspondientes. No hemos buscado solapar o ser cómplices de lo que ha pasado, que nos parece un atraco en el caso del campo, o sea, un problema porque tenemos unos principios, tiene un principio de la Cuarta Transformación y creo que hacer eso para muchos de nosotros es un doble problema. Por eso creemos que hay que luchar y en muchas cosas podemos coincidir, o sea, creo que hay una lucha contra la corrupción y creo que este tipo de cosas tienen que investigarse y que sancionarse a los responsables. Entonces, nada más decirles que nosotros lo que planteamos es salvaguardando los derechos de los trabajadores, que es algo que buscamos, que en el dictamen esto se mantuviera. Creo que esta propuesta es una buena propuesta que debe ir ayudando a transparentar y a manejar el presupuesto en forma equitativa. O sea, no puedes tú tener una bolsa para garantizar, ni el Senado lo hace, vamos a construir una bolsa para ver las pensiones o para ver los retiros de los senadores. No, yo creo que lo que tenemos que hacer es mantener ese presupuesto, o sea, mantener esos criterios presupuestales que señala la propia ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria. Es cuanto, presidenta. Retiro mi reserva y apoyamos la propuesta como está para que sea votada por todas las compañeras y compañeros senadores de esta legislatura. Debido al retiro de la reserva ya no procede consultar al pleno su admisión y discusión. Gracias.